Reto 4 elementos no ha sido exactamente lo que Televisa esperaba cuando se propusieron generar un programa que pudiera hacerle competencia al éxito que tuvo Exatlón México para Televisión Azteca, ya que el show extremo ha tenido muchos tropiezos y críticas desde antes de comenzar. Esta vez, una nueva polémica llega al programa, pues una de las participantes del reality deportivo resultó gravemente herida durante su participación. Gloria Aura, la participante del equipo Renovados, sufrió la lesión durante las pruebas del elemento aire, en las que cayó dos veces. Como resultado de los accidentes, Gloria Aura sufrió un esguice cervical, por lo que tuvo que ser trasladada de inmediato al hospital. Según lo reportado por las estrellas, los médicos le dijeron a Gloria Aura que su participación en el programa había llegado a su fin, ya que la actriz tendrá que guardar reposo por lo menos un mes y usar un collarín durante diez días, con lo que esperan que se estabilicen sus vértebras cervicales. A pesar de la gravedad de las lesiones, hubo quienes especularon que Gloria Aura no había sufrido una lesión tan fuerte y que había usado el accidente como una manera fácil para salir del programa, ya que su desempeño en el mismo no había sido óptimo. Ante esto, la actriz y cantante mostró su incredulidad ante la falta de tacto de estas personas, pues su lesión fue lo suficientemente seria como para requerir el traslado en ambulancia, además de que, según ella, los médicos le dijeron que, si llegara a sufrir un golpe similar en la misma región, podría incluso quedar cuadripléjica. Desde el principio de las emisiones, surgió una polémica en el equipo de los renovados, pues Karenka fue criticada por haber tratado mal a Gloria Aura por su desempeño en las competencias. La actriz fue reemplazada por Fernie Graciano, quien cumplirá sus funciones con los renovados.